...de julio en Portugal. Y puedo comentar que además de este muy buen equipo senior que tenemos en estos momentos, detrás hay una muy buena cantera con todas estas gimnastas junior. Y esto es lo que demuestra la buena gimnasia que tenemos en estos momentos en España. Bueno, hombre, de hecho, pues Carolina Pascual, por ejemplo, y Noelia Fernández eran gimnastas junior, de hecho por la edad son gimnastas junior, pero a última hora el año pasado, unos días antes del europeo de Göteborg, pues se tuvo que recurrir a ellas y al pasar a categoría senior ya tienen que quedarse en esa categoría, ya no pueden competir en junior. Vamos a ver a Elena Samatuzkaya, de la Unión Soviética. Gracias. 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 La tercera caída, boba, que hemos visto en esta final de mazas. desde luego esta gimnasta además de la